Hola, noviecito. Mónica. ¿Quién es ella? No lo sé, jamás la había visto. Acabas de llamarle Mónica. ¿Quién es ella? Solía ser su novia. Vamos, Meg. Ahora yo me largo. ¿Quieren llevarme a casa, hermanos? Claro que sí. En cuanto le demos a Cori una lección. Sí, una grande. Debiste decirnos que sabía Kung Fu. Sí, lo sabe muy bien. Lo lamento. Escuchen, les agradezco mucho lo que hicieron por mí. Y lo digo en serio. No. Nosotros lamentamos que te tratará a Mal. Y a nuestros cuerpos. Los amo a los dos. Megan dijo que nos ama. Lo oí. ¿Estás llorando? Me duelen hasta las uñas. ¡Qué divertido! ¡Me encanta! No sé, hay que tronar en la sala. ¡Au! No sé, hay que tronar en la sala. ¡Au! 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 ¡Asie!